Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué gusto estar nuevamente con ustedes? Ahora sí les traigo un video de trasplante, un video larguito para que se queden ahí viendo, haciendo su comida, haciendo cualquier cosa porque me dicen pues algunos que mientras están cocinando, están viendo mi video y bueno, o mientras están haciendo alguna actividad o desayunando también me han dicho así que buen provecho, si es que están comiendo y si es que están cocinando que les salga rica la comida, cuéntenme qué están haciendo y bueno, pues voy a tener, ahora tengo bastantes suculentas hermosas por trasplantar así que quédense conmigo para trasplantar vamos a ver con cuál empezamos mi nombre es Bichita y bienvenidos a mi canal entonces vamos a empezar por esta hermosa, miren esta grandulona esta se llama Echeveria Salmón la conseguí en el vivero Suculentas de Quito parece que, no, ya me dio flor, ya me dio flor pero se hizo media fierita, así que la retiré y por ahí está apareciendo una nueva, una nueva flor entonces la quiero poner en una maceta más grande porque esta ya le está quedando pequeñita o sea más, más ancha, miren porque esta no es tan ancha y la quiero pasar entonces ahí y así por ahí tengo alguna que otra hermosura que trasplantar así que quédense conmigo y vamos a empezar a esta preciosura la quiero plantar aquí en esta más anchita, así que vamos a poner primeramente papelito ahí para que se sostenga el sustrato porque estas sí tienen buen drenaje tienen unos hoyos bien grandes por aquí tengo bastantes piedritas aquí tengo una taza que se había quebrado así que mejor la quebré más porque ya no me valía para maceta así que bueno, aquí están cáscaras de guava bueno, ahí de todo un poco todo sirve aquí para que ayude con el drenaje estas son piedritas de cascajo grandes y ahora vamos a poner el sustrato ya el sustrato ya saben que estoy utilizando turba con piedrita de cascajo no, piedrita de cascajo no aunque sí, sí, sí le puse un poquito pero tiene también perlita, vermiculita y le puse también unas pepitas de multicote entonces, también le mezclé con tierra tierra, 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 tierra que se consigue pues bueno, yo conseguí esta en mi terreno directamente, bueno, sí la puse al sol unos dos días creo que fue y le mezclé aquí un poquito con la turba pero más tiene turba digamos que hay un 70% turba un 20% de tierra y el resto es perlita, vermiculita y qué más, nada más eso es todo lo que tiene entonces, miren le voy a poner directamente ya le puse mucho sustrato le voy a sacar un poquito y o le voy a remover un poquito aquí eso mejor le voy a remover un poco aquí las raíces para para ya no sacar acá el sustrato está hermosa esta y pues quiero que se haga grandulona como aquella que vi en el vivero de las suculentas de Quito que era una grande, grande, grande si ustedes no han visto el video cuando fui a hacer en este vivero un tour vayan a verlo ahí a lo que creo que fue que inicié con el tour en este vivero ahí estaba esta hermosa esta preciosa Echeveria Salmón que es las hojas más grandes que esta esta todavía le falta crecer más está que quiere llover esperemos que no aparezca la lluvia para poder seguir con el trasplante no sé si escuchan por ahí los truenos y ya quiere llover le voy a poner otra vez este sustrato de aquí porque es sustrato nuevo también creo que bueno sí creo que capaz a los 6 meses la estoy trasplantando ya no sé la cuenta pero pues está bien así que por eso le vuelvo a poner miren estas estas que son así gorditas las hojas no requieren mucho riego y esta ha estado ha estado todavía todavía mojada la parte de abajo pero en todo caso sí la voy a poner a regar ahora si es que llueve para que empareje porque la parte de arriba hasta sepa será muy están del mismo porte miren están del mismo porte pero bueno espero que aquí le vaya mejor está una hoja seca no le puedo sacar que les cuento amigos bueno esta semana ha estado un poco bien ocupado he estado porque he tenido un montón de cosas que hacer y no he podido estar aquí con mis preciosas así que por eso tampoco les pude grabar más larguitos porque bueno también estaba aquí mi mamá ahorita ya se fue para la loja pero igual va a regresar para la operación del otro ojo entonces tocaba llevarle a hacer chequeos y bueno pues entonces eso quita tiempito y por eso que he estado bastante ocupada bueno compartimos con mi mamá el otro día vino por acá a ver mis plantitas y bueno pues vio que algunas estaban con un montón de maleza se puso a sacar por ahí le subí un video pequeñito tengo otro video de lo que ella estaba viendo mis plantas pero está con bastante porque justo empezó a llover yo dije ya no ya no pudo ver mi mami las plantas pero bueno ahí está el video ya voy a ver si lo subo ahí me dicen si lo quieren ver es un video pequeñito también pero luego ya nos pusimos solamente a a sacar a dar mantenimiento a algunas plantitas que estaban con con bastante maleza y ya ya me olvidé de grabar pero bueno ahí tengo un poquito ahí tengo fotitos también ahí me dicen si es que quieren ver para para subirles porque del video que les subí del pequeñito del short veo que algunos han comentado gracias por esos saluditos a mi mamita espero que ustedes hayan pasado bonito día del día de las madres verdad me olvidaba bueno si les hice un bonito video gracias por esos comentarios también que si les había gustado miren quedó esta preciosa así que le voy a poner por acá para que se moje si es que llueve esta preciosa también la quiero trasplantar pero no sé dónde trasplantarla porque tengo esta maceta bonita miren pero puse aquí una suculenta y creció la suculenta pero era fea se ponía fea 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 así que ya mejor saqué por ahí unos dos esquejes voy a ver si es que la pongo en otra maceta me da ganas de ponerla aquí que será esperemos que le vaya bien esta preciosa fly and cloud ahorita me acuerdo el nombre así se llama fly cloud que salió también en el video de las suculentas blanquitas la voy a poner aquí porque esta maceta está bonita y espero que le vaya bien bueno voy a ver cómo se comporta dependiendo de eso también si no pues me tocará ver una maceta de plástico así como la que puse la otra porque de esas veo que les encanta a las suculentas esta también le voy a conservar el sustrato porque donde la compré el señor me dijo que es igual tierra de turba mezclada con tierra de jardín o tierra de de rastrojo él dijo es decir de agotterreno le voy a conservar ese mismo vamos a sacarle de acá creo que si ha crecido porque de lo que la traje yo dije voy a esperar que se crezca un poco más y ya ha crecido bastante está seca miren yo pensé que le faltaba pensé que si tenía agua porque estaba como pesadita debe ser de la tierra que aunque no creo que si está húmeda también miren entonces tiene perlita tiene tierra de hoja tiene también cascajo este sustrato así ahí le voy a poner y le voy a completar con más con más sustrato sí quedó bonita aquí en esta maceta ¿verdad? esperemos que le vaya bien porque no sé algunas como que no les gustan las las macetas de barro esta es de barro pensaba trasplantar aquí la garrita de oso pensaba trasplantar pero yo creo que mejor le voy a conseguir una de una macetita de plástico una más grandecita ya estoy ensuciando todo aquí igual esta la voy a dejar allá afuera para que si es que llueve se moje bastantito anoche lluvio bastantito ahora el clima está bien raro unos días hace unos tremendos soles que hace un tremendo calor y otros días hace unas lluvias bien fuertes entonces pero veo que si se me están mejorando mis plantas porque si no algunas estaban bien fieritas pero algunas como que igual no les gusta esas bajas de temperatura drásticas ni las subidas de temperatura pero otras están bien se están mejorando así que ustedes no se desanimen por ahí me habían dejado un comentario que se le han puesto algunas plantitas feas que están decepcionada desanimada así que no se desanimen siempre pasa esto de que puede ser que alguna plantita no le vaya bien pero con otras les va a ir bien así que ustedes hagan la experiencia ahí alguna me va bien y a veces a mí no me va bien con esas entonces vayan haciendo la experiencia vayan viendo que lo que les gusta porque como les digo eso ya depende del clima que uno se tiene no es que lo que uno se hace le puede funcionar a otro miren ya quedó esta preciosa y quedó hermosa en esta macetita así que espero que le vaya bien porque queda bien bonita no quisiera sacarle de aquí está bien bonita bueno que otra trasplantamos miren esta belleza esta es un híbrido de los que hice por semilla es de pulidonis y pues yo veo que está diferente porque está bien grande las hojas y no sé pues y está creciendo bastantísimo entonces esta la quiero pasar en una maceta más grande ¿será que la pongo en esta? sino que igual como que ya va a copar de una la maceta mejor no ¿en cuál la ponemos? ya sé ya sé acá tengo una recién estaba lavando unas macetas haciéndole hoyo a unas macetas que compré y una se me quebró ya les voy a indicar de cuál es la que se me quebró pero bueno ya ni modo por estar ahí por hacer rápido entonces en esta vamos a poner esta preciosa creo que va bien así que pues vamos a poner ya puse papelito un poco de piedritas un poco de esto vamos a poner sustrato esta me había olvidado ayer en la lluvia porque ya la había mojado y sino que quise ponerla más al sol para que coja otra vez los colores porque tiene tiene unos colores hermosos entonces por eso la dejé a intemperie y ya pues se me mojó bastante yo le había visto que esta estaba sacando un hijito pero como que se le ha perdido se acuerdan que les mostré en un video y ya no lo veo no sé qué le pasó al hijito qué te pasó qué le pasó al hijito oiga oiga tú qué pasó con tu hijo dónde se fue yo le vi que estaba saliendo un hijito por aquí creo que está se zafó toda la parte de abajo del sustrato vamos a ponerle de nuevo ahí ahí está bien y vamos a seguir poniendo más sustrato vamos a ponernos de pie esta me parece que va a crecer bien grande me está sorprendiendo esta y cómo van sus semilleros muchas gracias todos me han enviado por ahí las tareas de cómo van los semilleros bueno algunas ya han hecho antes y tienen pues unos semilleros bastantísimos así que me están ganando me están ganando les comento que el semillero que le tenía tapado le destapé porque le vi que estaba con bastante humedad entonces le destapé un chance así que ustedes hagan lo mismo si es que ven que hay demasiada humedad en el semillero sáquenle por un día la tapa y si ya ven que se ha secado un poquito pues le vuelven a poner para que no haya mucha humedad ya miren está preciosa ya les haré una actualización de cómo cómo sigue creciendo yo creo que va a crecer toda gigantona miren qué bonita que está me ha enamorado esta vamos a ver cómo sigamos con otra más miren este también es otro híbrido que también lo saqué en el video de mis híbridos y le voy a cambiar de maceta porque creo que aquí ya le falta espacio no sé porque siempre se le seca el sustrato aunque ahorita está mojado porque lo tengo a intemperie y si se ha mojado con con la lluvia pero veo que no crece será que le pongo en esta miren aquí tengo esta Dionisos que qué he pasado con esta ayer la decapité porque ya la raíz es bastante viejita miren ahorita veo que aquí es que ya le estaba cortando la flor y aquí se le ha lastimado un poquito la hoja no me di cuenta perdón plantita entonces tengo que poner esta también en sustrato vamos a hacer de una vez eso miren en una de estas esta es la primerita que yo conseguí esta me costó 8 dólares y ahorita se las consigue por menos precio esas pero a mí me encantó cuando la compré era una belleza yo decía qué belleza qué belleza es que es hermosísima sí o no es hermosísima por cierto este sustrato también tiene tiene ceniza y carbón porque el otro día nos pusimos a cocinar humitas en la casa de mi hermano hicimos un fogón de leña y ahí cocinamos y bueno pues entonces quedó la ceniza y el carbón así que le puse en el sustrato porque no tenía nada de aceites ni nada porque cocinamos nada más y dije eso me lo traigo entonces aquí le voy a poner a este para que enraice estos sí enraizan ya he decapitado 2 y sí vuelven a enraizar son unas bellezas estas entonces miren esta macetita preciosa me la pintó mi hija esta y esta de acata bueno estas también me las regaló por el día de la madre y esta miren también que me la pintó está hermosísima aquí quiero plantar un cactus que ya van a ver cuál es y aquí entonces voy a poner esta preciosura para ver si crece más por cierto alguien me estaba escribiendo que alguien me estaba diciendo que le venda híbridos de los que mostré en el video y uno decía este no es blanco en el video aparece blanco pero este tiene un color medio grisáceo no he hecho todavía reproducciones entonces ustedes deben estar pendientes de la de la tiendita si es que subo algún híbrido para que lo puedan adquirir ahorita voy a sacar unos que ya les voy a indicar pero todavía están pequeños no están tan grandes lo que pasa es que falta pasarles a una maceta más grandecita para que desarrollen están ahí estancadas porque como les digo no he tenido tiempo de estar aquí con mis preciosas entonces algunas están ahí esperando trasplante entonces una vez que se las trasplanta rapidito crecen pero no las he trasplantado todavía entonces miren este es uno de los híbridos preciosos que me han salido yo pienso que es un híbrido de pachifitum con titubans pienso no sé pues por qué el colibrí vino hizo de las suyas pero me ha hecho bellezas 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 si no han visto el video de mis híbridos vayan a verlo también igual le subí unas fotitos en instagram en instagram estoy como bichita sucus así que vayan a verlas ahí con con más detenimiento a mis híbridos para que los vean los preciosos que son y se sigan incentivando a reproducir por semilla pues que es una actividad muy bonita listo amigos ahí está qué lindo que estás estás precioso se parece también un poquito al pachifito un supreme miren será un híbrido con ese también miren ese es pachifito supreme pero este que es como que más gordito este también lo quiero trasplantar ya miren qué lindo vamos a ponerlo por acá entonces miren este lo quiero poner en cambio acá en este esta es una reproducción de vamos a separar a estos dos amiguitos de pachifito me las tocaba me las tocaba las plantitas se olvidaba pero le encantaron mis plantitas le vamos a poner aquí porque veo el otro también lo tengo en una macetita como esta aunque este es barro el otro es cerámica pero bueno vamos a ver cómo le va va a estar muy bonito aquí ya luego ojalá me acuerde les hago una toma de todos de cerquita para que puedan ver mejor le estoy un poco quitando la pruina pero pues espero que recupere el otro ustedes lo vieron bueno los que vieron el video lo vieron pues en el video de las mis suculentas blanquitas ahí les mostré el otro está bien bonito también y este ya es una reproducción por hojita que hice miren qué bonito ahí queda este precioso le voy a poner a regar porque ha estado bien sequito es que como ya sólo estaba raíces en esa macetita entonces estaba sequito este donde te pongo le voy a dejar aquí un rato más miren esta preciosura esta se llama Echeveria Cream Cream Tea Cream Tea Cream Tea debe ser esta creo que es la Echeveria Laui Rosada creo algo así escuché por ahí entonces miren esta la quiero plantar en esta sí en esta macetita para quedar preciosa y aquí para plantar el el Supreme vamos a poner sustrato aquí a esta le voy a poner solamente sustrato de turba pura turba con perlita vermiculita y le voy a conservar el sustrato que tiene aquí se acuerdan que esta me había venido sin 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 raíz miren ya tiene raíz le dejé ahí no le toqué un buen tiempo y pues miren ya tiene raíz entonces le voy a conservar este sustrato que es miren pura tierra negra con cascajo pura tierra negra no si tiene perlita también perlita si tiene vamos a poner más sustrato vamos a revolver un poquito vas a quedar aquí preciosa ayer le puse a regar porque me di cuenta que estaba estaba sin agua entonces le puse a regar un ratito que tome agüita entonces miren rapidito he tomado agüita la vamos a poner aquí está preciosa esperemos que te vaya bien te doy la bendición eso vamos a poner más sustrato esta me enamoró cuando la vi y dije me la llevo porque me la llevo entonces aquí está conmigo la tengo bajo el techo la riego solamente cuando le veo el sustrato bien seco y bueno de esa manera la estoy cuidando vamos a ver cómo le va con este otro sustrato aunque miren que no le he removido mucho las raíces eso estaba con una basurita miren cómo quedó qué preciosa que está qué tal díganme si ustedes la tienen con qué nombre la conocen porque a mí me dijeron que se llama cream tea cream tea está una belleza está preciosa está preciosa aquí tiene un pulgóncito a ver si le puedo quitar con la pinza y no lastimarla no puedo no puedo a ver con este ay no puedo bueno le dejo ahí ojalá ya se vaya porque si no más estoy lastimándole la plantita miren qué linda está una belleza el graptopito en su prene le vamos a poner aquí esta es una echevería un poco camaleónica porque a veces toma unos tonos azulados a veces toma unos tonos grisáceos a veces rosado dependiendo dónde se la ponga es bien bonita también esta pero le gusta bastante el agua entonces yo algunas las tengo a intemperie así se mojan todo lo que quieran cuando llueve aquí está esta preciosa amigos con esto voy a terminar este video lo voy a hacer en dos partes porque ya se está haciendo muy largo entonces este sería el último de esta parte del video y nos vemos con el próximo video de la segunda parte de este trasplante chao amigos que pasen bien